El agua deslava el color de tu cabello. ¡Dale fuerza para retenerlo! Garnier crea el nuevo tratamiento Fructis Color Resist. En un minuto, su concentrado de frutas, reforzado con antioxidantes protectores, aporta resistencia al agua, lavada tras lavada, y resistencia a los rayos UV. Un cabello más fuerte retiene mejor su color. Nuevo Fructis Color Resist, la fuerza protectora de color. ¡Cuídate! Garnier ¡Gracias por ver el video!